El régimen de Daniel Ortega continúa desmantelando las redacciones y los estudios de televisión de 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, confiscadas por la dictadura y adjudicadas de manera ilegal al Ministerio de Salud desde el 21 de diciembre de 2020. Este miércoles, la directora de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda, denunció que el edificio estaba siendo remodelado bajo la custodia de una patrulla policial. Mientras la redacción de Confidencial sigue custodiada por policías armados, protegiendo la entrada y salida de camiones en el local. La confiscación de los inmuebles de ambos medios fueron ocupados por la policía desde diciembre de 2018 y no existe ningún asidero legal que justifique la confiscación de facto que prohíbe la Constitución de Nicaragua. Las juntas directivas de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, y la Cámara de Microfinanzas AsoMIF, se reunieron de emergencia para analizar las implicaciones de las reformas y adiciones a la Ley 842, mejor conocida como Ley de Defensa de Sancionados, que ya entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Los directivos de AsoMIF decidieron esperar a que la Comisión Nacional de Microfinanzas CONAMI y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, CBOIF, publiquen la normativa reformada, que son las que permiten aplicar la ley. Los bancos tienen que recurrir no por inconstitucionalidad, sino de amparo, porque es lo que toca hacer cuando una ley te afecta y, en este caso, los bancos están siendo agredidos jurídicamente y están sufriendo una agresión directa, dijo a Confidencial un abogado que trabaja para la Banca Nacional. La reforma y adiciones a esta ley permite que las personas sancionadas por Estados Unidos acusados de violación a los derechos humanos o corrupción puedan volver a abrir sus cuentas en los bancos del país, lo que podría acarrear serias consecuencias en contra del sistema bancario nacional y contagiar a los sectores de la economía que efectúan transacciones internacionales. El periodista David Quintana, director de Boletín Ecológico, fue condenado por supuestas injurias y calumnias en un juicio promovido por el régimen para acallar a la prensa independiente. Quintana se declaró inocente de los cargos. El movimiento de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, se declaró este martes en alerta permanente ante el aumento del riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico en el país. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo y muchos colegas tienen serias amenazas contra su vida, su integridad física y psicológica. El gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los nicaragüenses a informarse, cita un comunicado de Pesín. El gremio también condenó la persecución del régimen a través de leyes punitivas como la de agentes extranjeros, que ha obligado a organizaciones de apoyo al periodismo y promoción del pensamiento crítico a cerrar sus operaciones en el país, como es el caso de PEN Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El exjugador nicaragüense de grandes ligas Dennis Martínez se unió este martes a la Comisión de Buena Voluntad integrada por el académico Carlos Tunerman y el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, que busca unir a los diferentes sectores de la oposición para derrotar por la vía cívica al régimen de Daniel Ortega. Martínez es presidente honorario de Conexión Nica USA, una agrupación cívica de los nicaragüenses en Estados Unidos y desde la rebelión de abril de 2018 está al frente de las demandas de la diáspora nicaragüense en el mundo, que reclaman el derecho al voto desde el exterior, la unidad de los grupos de oposición y la participación activa de los procesos políticos. Vea una reciente entrevista con el expelotero de grandes ligas en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a sintonizar el periodismo independiente de Confidencial y esta semana con Carlos Fernando Chamorro en Radio Corporación y en nuestros podcasts en Spotify. Las noticias de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en el noticiero 12 en punto. El análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial con los periodistas de Confidencial y Esta Semana.